y bien amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo en este breve vídeo solo queremos mencionarles que vamos a actualizar las imágenes de los del ganado disponible en la ganadería gs las imágenes que actualmente están viendo y otras que hemos subido son de archivo así es que no que sean viejísimas porque son de hace poco pero recuerden que esto se mueve y por lo tanto hay que estar lo más actualizado posible así es que mi compañero cristian está haciendo la labor de ir y poder grabar ahí lo que en este momento tiene el señor giovanni sorto que es el encargado de la ganadería gs verdad sabemos que nos han dicho en los comentarios que que si ya han visto las imágenes pero quieren saber en la actualidad que tiene disponible así es que se los vamos a llevar con mucho gusto de que les estamos anunciando eso que estaremos en la ganadería gs para actualizar un poquito el lote del catálogo que él tiene disponible para ustedes que o ya han comprado ya han tratado y quieren saber qué más tiene generalmente él tiene muy bonita variedad varias razas y esperamos pues poder complacerles a todos ustedes ya que ese es el objetivo del canal cualquier cosa por favor esto nos ayuda bastante comentenlo en la medida de lo posible vamos a hacer algo que ustedes nos piden que digamos un aproximado de precios vamos a ver si logramos la autorización de don giovanni porque realmente nos debemos a eso amigos y a ellos mismos les vamos a hacer ver que ustedes nos piden eso que digamos precios pero les pido su comprensión si ellos deciden que que no pues recuerden que no es cosa de nosotros pero igual verdad en los comentarios se pueden desahogar si quieren solo que no sean muy duro verdad bueno realmente pueden decir lo que quieran hay libertad de expresión así es que les decimos y repetimos desde la ganadería gs que queda en anamoros en el departamento de la unión zona oriental del país zona sur para los amigos hondureños cerca de la frontera del amatillo ahí estaremos llevándoles las imágenes actualizadas lo que tiene disponible don giovanni sort o la ganadería gs que ustedes ya la conocen y que esperamos pues también pueda ser del gusto de ustedes y quizás encontrar algo que ustedes estén buscando eso nos alegrará pendientes que ahí subiremos el vídeo entonces estén atentos y gracias por vernos aquí en su canal el salvador en el campo